La mañana de este viernes fueron instaladas las urnas electrónicas en los municipios que conforman el Distrito 03, que comprende la región de Los Altos. Esto con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos mediante una consulta pública sobre el tema de la marihuana, que en estos días se debate en el estado de Jalisco, con el fin de conocer si los ciudadanos aprueban la iniciativa que pretende modificar la regulación de este enervante. La consulta fue propuesta por el legislador del PRD, Enrique Velásquez González. Él mismo presentó una iniciativa de ley que, además de contemplar el uso médico de la marihuana y el aumento en los gramos que pueden ser portados legalmente, también cambia el concepto del consumidor de cannabis para que no sea considerado como un criminal. La iniciativa está pensada con un enfoque preventivo en vez de punitivo, dijo, aunque no contempla el escenario recreativo. Esta propuesta está siendo analizada por el Congreso local. De 9 de la mañana a 3 de la tarde estuvieron funcionando las urnas electrónicas operadas por el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, donde con solo comprobar tener más de 15 años podían plasmar su respuesta a solo dos preguntas que rezaban así. ¿Está de acuerdo que en Jalisco las personas que padecen una enfermedad terminal o crónico-degenerativa puedan, en el caso de que un médico así lo recete, tener hasta cinco plantas de marihuana en su casa o 150 gramos de la hierba sin ser molestados por la autoridad? Y la segunda pregunta que decía, actualmente la Ley General de Salud permite portar hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal, sin que ello sea delito. ¿Está de acuerdo en que en Jalisco se aumente esa cantidad a 30 gramos? En el caso de Arandas, la participación de este ejercicio no llegó ni a los 100 ciudadanos. Los resultados de esta consulta no serán vinculantes. El Congreso local no se verá obligado a legislar sobre el tema de manera inmediata, pero las autoridades dijeron que darán una respuesta adecuada de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Este ejercicio termina el 21 de septiembre, donde este sábado le toca a la zona de la costa de Jalisco y el domingo finalizando la consulta en la zona Valles y Sur. Varios ciudadanos dijeron desconocer sobre esta consulta y hasta argumentaron en redes sociales estar amañada la misma, porque el día que se seleccionó para esta zona alteña era en viernes y no domingo. De acuerdo al personal del IEPC, algunas personas hasta mostraban desconfianza de emitir su opinión por el desconocimiento del tema. Las urnas electrónicas también cuentan con un sistema braille y audífonos para que bajo la circunstancia que sea, el ciudadano pueda emitir su opinión sin ningún obstáculo. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.